... ...siguen todos en su jaula... ...esperamos por la salida... ...y ya, obren las compuertas y están en carrera afuera... ...la Mística domina los primeros 100 metros un cuerpo... ...para el segundo adentro Barrio Bubau a cuerpo y medio... ...Doctor Chancleta B queda en el tercero... ...se acercan al poste de los 900 metros finales... ...la Mística domina por un cuerpo Barrio Bubau al segundo a medio... ...adelantan juntos a la parte de afuera... ...los ejemplares Don Viero y Bad Dancer en los 700... ...sigue la Mística dominando por un cuerpo Don Viero para el segundo a medio... ...en el tercero Bad Dancer a dos en el cuarto queda ahora Barrio Bubau... ...en los 500 metros finales la Mística... ...sigue dominando por el pescuezo Don Viero le ataca afuera... ...en la segunda posición a la entrada de la recta final... ...la Mística cabeza al frente... ...Don Viero ataca afuera en el segundo a dos... ...va a Dancer en el tercero, el cuarto... ...es de Barrio Bubau... ...aquí en los 200 metros finales la Mística cabeza al frente Don Viero... ...ahora está pasando a la delantera... ...en los 100 metros finales Don Viero... ...se despega por un cuerpo Don Viero... ...ya tiene la carrera, está ganando por dos cuerpos... ...el segundo de la Mística, tercero Bad Dancer... ...cuarto rindió Lassi Vélez... ...el quinto de la recomendada más atrás Barrio Bubau... ...doctor Chancleta Vélez, Alejandro Luistú en las últimas dos posiciones.